Cuando uno habla de Succession, uno se encuentra con la familia adinerada favorita de HBO, la cual está basada en no una, sino en dos de las grandes familias mediáticas de los Estados Unidos, con grandes patriarcas y unos cuantos escándalos detrás de ellos. El estudio de la Fox se vendió a Disney reduciendo la cantidad de grandes estudios y Paramount estuvo a dos suspiros de ser vendido como piezas de refacción. Toca hablar de cómo la sobrevivencia de Paramount ayuda a que Hollywood respire un poquito más tranquilo. Deseo más en esta entrega de The Dailies. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrega de The Dailies, el programa favorito de análisis en el cual no únicamente nosotros nos ponemos a comentar el tema de moda, sino que nos ponemos a hacer un poquito de investigación para tratar de que estemos mejor informados sobre algunos temas de interés. Y es que finalmente pasó. Después de varios meses de suspenso, ofertas hechas, ofertas aceptadas, luego ofertas rechazadas, esas mismas, luego renegociaciones, pues Sherry Redstone, que es la heredera de Paramount e hija de uno de los más grandes mogules del séptimo arte, que era Solmer Moray Redstone, pues finalmente accedió a la mejor oferta posible, hecha por David Ellison. Y como ya estamos hablando del pedigree, pues vamos a hablar de Ellison porque este cuate viene de muy buena cuna, ya que es hijo de Larry, que es el cofundador de Oracle, una de las empresas tecnológicas más conocidas y también es una de las personas más ricas del mundo. Creo que llegó a estar en el top 3, si no me falla la memoria, entonces pues barto a barro si tiene. Y es que, ¿por qué es importante la compra de Paramount? En Estados Unidos, actualmente hay 5 grandes estudios, los cuales producen las películas de mayor alcance en el mundo occidental. Sí, 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 yo sé que a muchos les encanta y aman y maman a 24, por ejemplo, pero pues la realidad es que en reflejo de taquilla y en el efecto de industria, pues es más mesurado en comparación con estos 5 estudios, que son Universal Pictures, Warner Bros. Entertainment, Walt Disney Studios y Sony Pictures. Y por ejemplo, antes había más, pero poco a poco se han estado consolidando. Sony Pictures, por ejemplo, es propietaria de Columbia Pictures y de Three Star Pictures. Walt Disney Studios es dueña de Walt Disney Pictures y 20th Century Studios. Warner Bros. Entertainment contiene a Warner Bros. Pictures y a New Line Cinema. Y bueno, después de que ya hicimos este paso de la lista, ¿quiénes tienen a las audiencias de su lado? Y es que entre la disminución de audiencias en las salas de cine y el auge del streaming, los nuevos grandes titanes son Netflix, quien debería ser considerado uno de los grandes estudios en realidad, y también está Amazon MGM Studios, en donde Jeff Bezos se quiso comprar su propio estudio, compuesto por la Metro Goldwyn Mayer, con todo y el León Rugiente y Orion Pictures, que son parte de este estudio. Y que honestamente tuvo su mejor momento en los 80s, por ahí todavía a principios de los 90s, ¿no? Y es que con todo esto, a pesar de que se compró su estudio, Amazon MGM no es uno de los grandes y comparte categorías con la segunda bancada, con Lionsgate, STX Entertainment. Seguramente han visto ese logo antes de que se presentan unas películas donde está un cuate con un arco y luego avienta una flecha que atraviesa como que varias partes, que ellos en realidad no producen películas, sino que más bien las compran y las redistribuyen. Y otro que curiosamente hace lo mismo, pues es a 24, solo que ellos lo hacen con gracia, ¿no? Dirían esos fanáticos. Y bueno, esto sería el grupo de segundones favoritos de muchos después de los cinco grandes estudios. Y no sé si se acuerdan, pero hace no tanto, hace cinco años aproximadamente, pues Disney compró la Fox. Y es que la desaparición del 20th Century Fox, en donde el buen Murdoch se quedó con los noticiarios, pero logró una de las ventas más cuestionadas de la historia, pues es que Disney llegó a comprar este estudio por 71.3 miles de millones de dólares, además de 14 mil millones en deuda. Y es que esto tuvo un enorme impacto creativo. Y bueno, vamos a revisar algunos números y es que, ¿qué es lo que ha estado haciendo Disney con esta adquisición? Además de que pasó a ser dueña de otro servicio de streaming que ya estaba, que era Hulu en Estados Unidos, y después lo terminó incorporando a Disney Plus, pues parece que esto fue más un capricho hecho a modo de que los fans que querían ver la fanfarra de la Fox, antes de que empezara una película de Star Wars, porque recordamos que ellos eran quienes deseguían la película, y por eso fue por lo que se compró el estudio, por este capricho, o tal vez porque los fans querían ver atracciones temáticas de Avatar o de los Simpsons, ¿no? Todas dentro del mismo parque. O tal vez finalmente querían ver en una sola película a los X-Men, a Daredevil, bueno, Daredevil ya no estaba siendo producido en las películas de la Fox, pero junto con toda la familia de Marvel, ¿no? Así todos bien bonitos en una sola película, cosa que hasta este momento no ha pasado, y honestamente fuera de la nueva entrega de Deadpool que llega la siguiente semana, la cual pudo pasar con la Fox solita, pues no hay mucho que emocione a la audiencia. Imagínate que, por ejemplo, tú te acabas de gastar 85 mil millones de dólares por algo que no se ve como un negocio. A menos, claro, que logres lanzar 80 películas que generen más de mil millones de dólares de cada una, ¿no? Y como ustedes saben, este año creo que tenemos una. El año pasado tuvimos una que llegó a superar esas cifras. Entonces, claro, sí, facilísimo, ¿no? Aquí traigo una franquicia que me saco de la manga, miren, para todos, ahí les va. Y es que, para tener un mejor entendimiento de esto, por ejemplo, hay un reporte reciente en el cual los accionistas estaban cuestionando las medidas que se estuvieron tomando por la casa del ratón, ¿no? Porque los números no están como que muy bien y las películas no están recordando tanto, a excepción, desde luego, del estreno más reciente de la película de Pixar, de Intensamente 2 o del revés 2, como se le conoce en España. Saludos a los amigos que nos ven por allá. Y es que Disney reveló que si bien ellos llegaron a pagar 4 mil millones de dólares por Lucasfilms, el mundo fantástico que compró le ha generado casi 12 mil millones de dólares, tres veces de lo que pagó, ¿no? Por su parte, la compra de Marvel, que fue por otros 4 mil millones, le ha generado 13.2 miles de millones de dólares en valor a su empresa. Y pues este paso, la Fox, para que lleguemos a tener unos números relativamente similares, tendría que hacer unas 35 películas de Avatar más o menos y le echamos otras, no sé, unas 12, 15 películas de Deadpool para que logren llegar a estas cifras que honestamente están muy complicadas por todo lo que pagó. Ahora bien, el caso de la Fox representó un lugar menos para los trabajadores de Hollywood para presentar su currículum y buscar trabajo en los grandes estudios. Si Paramount hubiera desaparecido al ser comprado por Sony, que era uno de los que querían comprarla, o al haberse fusionado con Warner, que también en el 2023 incluso había algunos comentarios de esto, hubiéramos pasado de tener 5 a 4 estudios únicamente. Disney prácticamente cerró la Fox después de la adquisición y las producciones que ha hecho ahí con FX para televisión o Searchlight son más que nada para buscar Óscares y honestamente son mínimas las producciones que hacen todavía con esos estudios y muchos de lo que ya tenía encaminado la Fox y pues ya tenemos la película, vamos a lanzarlas, ¿no? Y si bien Searchlight podría resucitar el espíritu de producción de cine para otro tipo de audiencias más maduras por parte de Disney, lo cual antes del mismo Disney lo hacía con Touchstone Pictures, pero pues el enfoque no va por ahí y sigue siendo en exprimir las franquicias grandes lo más posible o ignorar a los demás. Mira, ahí te van otras 3 series de Star Wars terribles para que entretengas a las audiencias que se nieguen a madurar, ¿no? Y ojo porque esta comparativa con la Fox no es gratuita. Paramount fue adquirida por un acuerdo valuado en 28 mil millones de dólares, casi una tercera parte de lo que se pagó por la Fox. Y seguramente esto pues se podría explicar por el tipo de franquicias que tiene la Fox y vamos a ver ahorita una bonita lista y entre ellas vamos a encontrar por ejemplo Alien, Avatar, Kingsman o el planeta de los simios. Miren, ahí tenemos también la era del hielo, la de Río Río, no es franquicia todavía. Una noche en el museo que efectivamente... ¿Cuándo fue la última película que vieron de una noche en el museo? Las franquicias de los X-Men y esta lista debe de estar un poco mal por... Ah, mira, Alvin de las Cerdillas y Maze Runner, pero así como que tú digas qué bárbaro, qué fenómeno, tenemos un montón de franquicias, pues como que no. Y de todas estas solo la de Avatar y la de los changos han mostrado ser consistentemente reedituables y honestamente no creo que haya muchos emocionados por una nueva entrega de mi pobre angelito. Pero el caso de Paramount es mucho más interesante. Déjenme preparar la pantalla para que lo podamos ver ahorita. Y es que ellos de entrada tienen a su propio Avatar, pero ellos tienen Avatar, el maestro del aire. Tienen la franquicia de Un Lugar en Silencio que salió una precuela hace poco que les fue bastante bien, Las Tortugas Ninja, El Padrino, Transformers, Top Gun, Misión Imposible y un catálogo televisivo importantísimo que va desde NCIS, MTV, Comedy Central, Nickelodeon hasta la que fue la serie más vista de todos los tiempos y usualmente cuando estaba revisando esto, no, no es Homelander, vamos a ver si me aparece por acá abajo la publicidad, ching, eso me pasó en la otra computadora cuando estaba preparando el guión, pero en la letra Y vamos a encontrar precisamente a pues Yellowstone, Yellowstone que es una de las franquicias más grandes de televisión. Entonces, ¿cómo es posible que con tanta propiedad intelectual casi haya quebrado Paramount? Y es que, en serio, si vieron ahorita cómo le estábamos dando aquí a la lista y una y otra, bueno, tenemos Iron Man, recordemos que Iron Man precisamente fue producida también por Paramount en su momento. Híjole mano, pues sí tienen un montón de cosas. Teen Wolf en series de televisión producida precisamente para MTV, porque MTV ya más que ser un estudio, perdón, más que ser un canal en el cual te transmiten música, videoclips, que ya para eso tenemos YouTube, pues nosotros sabemos que más bien es para los realities o este otro tipo de cuestiones. Entonces vamos a analizar esto y cómo es posible que Paramount estuvo a punto de quebrar en esta ocasión porque ya quebró en alguna ocasión allá en los treintas y la respuesta corta son malos manejos o pretence to be shock, sorpresa, sorpresa. ¿Hay una respuesta larga? Sí, muchos malos manejos, fusiones, divisiones y malas mujeres y una que otra buena pero con buenas intenciones. Y es que bajo el reinado del gran patriarca Redstone, quien fue el jefazo de la reinvención de Viacom, fue el jefe de CBS, fue el accionista mayoritario de la cadena de cines National Amusements, piensen que es como un Cinemax de allá de Estados Unidos y es que con todo esto en su punto máximo se lograron hacer muchas cosas. Por ejemplo, él llegó a comprar el estudio de Paramount en 1994 y muchos estaban diciendo como que pagó de más, creo que fue por alrededor de un costo reportado de 10 mil millones de dólares pero había quienes se lo querían quitar, querían comprar el estudio pero muchos especulan, bueno no muchos, hay algunas especulaciones de que esto fue para inflar el precio y que en realidad Paramount no costaba eso, ¿no? Después de haberlo hecho, bueno pues, gracias a él se hicieron películas muy populares, algunas les deben de sonar como Rescatando al Soldado Ryan, Titanic, que es una de las películas más taquilleras en la historia del cine, Braveheart, corazón valiente, Forrest Gump también. 10 años después hubo que hacer cambio de liderazgo y Redstone puso a Brad Gray a cargo, quien él empezó a encaminar por otro lado y llegaron las franquicias de Transformers, Star Trek revitalizado por las películas de J.J. Abrams, Actividad Paranormal, Poca Inversión, Muchas Ganancias y además se forjaron relaciones importantes con directores que, qué bueno que gracias a este estudio se hicieron películas como Martin Scorsese y también los hermanos Coen, de hecho una de las películas de los hermanos Coen, True Grit, Temple de Acero, creo que lo pusieron en español, llegó a ser de las de bajo presupuesto de grandes directores que recaudaron mucho dinero considerando el perfil de la película. Pasa el tiempo, y después llegaron de esta segunda etapa de grandes éxitos bajo Redstone, que ojo porque esta familia, ellos no empezaron a hacer los estudios de Paramount, ya dije, lo compré en el 94, porque tiene otra historia y vamos a ver algunos detalles más adelante. Pasa el tiempo y llegaron otras compras como la de CBS y los derechos de distribución de DreamWorks Animation, aunque ojo porque el estudio de animación no estaba incluido y esta es una de las grandes trácalas donde ahí uno no sabe si aplaudir o mentarle la madre en este caso a los abogados de Paramount o aplaudirle a los abogados de SKJ DreamWorks Animation, porque Paramount compra DreamWorks, pero resulta que DreamWorks Animation es una entidad separada del estudio de DreamWorks, entonces compré básicamente, ¿qué tiene el paquete? Abres la cajita feliz y resulta que no viene una hamburguesa sino que solo un juguetito o al revés, dependiendo de tu preferencia y resulta que compraron los derechos para la distribución de las películas animadas de DreamWorks, otros cuantos assets que estaban para allá, pero no compraron el estudio de animación, entonces aquí ya empezamos a ver cómo no eran los más brillantes con algunas de estas negociaciones. Conforme empieza a avanzar la edad de Don Piedra Roja, el buen Redstone, pues todo indicaba que su hija Shari iba a ser quien iba a tomar las riendas de este gran conglomerado, ¿no? Entonces imagínense si pudiera aquí pondría la música de Succession de fondo, pero me bajan el video, se los puedo tarrarear, pero mejor no. Y después de todo, ella estaba establecida porque era la presidenta de la cadena de cines, era la vicepresidenta de la mesa directiva de Bayacom y también de CBS. El problema empieza en el 2006. Se fijan que el anterior cambio fue en 1996, pero bueno, en el 2006, perdón, pues resulta que el buen señor Redstone, pues como que estaba reconsiderando ese aspecto de la sucesión entre un tema musical de Succession. Y es que resulta que después de su primer divorcio, Sumner, Redstone, le dejaba fondos irrevocables de las acciones a sus cinco nietos. Se iba a brincar una generación y hasta los nietos les iba a tocar. Y mientras que esto daba pauta a una buena telenovela mexicana, o si hubiera habido mejor presupuesto, pues a una serie de HBO en donde los ricos también lloran, pero en los imperios mediáticos, pues hubo otros movimientos que empezaron a dar, a darse en el gran conglomerado. Hubieron renuncias, peleas de sucesiones en MTV, reajustes en Viacom y la aparición de un tal Tom Preston, el cual lo podemos ver por acá. ¿Y quién es este cuate? Pues Tom Preston fue el jefazo de MTV desde 1987, que es cuando todavía había videos musicales en ese canal. Pero por ahí del 2006 hubo otros movimientos y el anterior jefe de finanzas, Tom Dudley, de ese no tengo foto porque pues no encontré, pues le entró al juego y es que al parecer al Don Redstone mayor pues como que confundía sus toms y es que dice que este Friendstone debe de dejar de ser el favorito del changarro porque el viejito alegaba que Friendstone salía de este juego por la falta de iniciativa en el terreno digital por parte de Viacom y así por la caída de MTV, seguramente porque ya empezaron a poner más realities, ¿no? Pasa el tiempo, pasan 10 años, llegamos al 2016, vamos a tener exámenes psiquiátricos y geriátricos en donde nos revelan que después la información no nos llegó en ese momento pero resulta que Don Redstone tuvo que dejar de tomar decisiones precisamente de la empresa. ¿Cuántos años tenía este señor, no? Pues es que ya tenía 92 años, tenía problemas respiratorios y cierto grado de demencia, ¿no? Cabe destacar que el mismo viejito ya había dicho que no le iba a dejar nada a su hija, la cual, a pesar del desprecio de su padre, tenía un aprecio por lo que éste había construido y tras varias batallas legales, logró quitarle el control que había ganado hasta las parejas de su padre, quienes decidían lo que el mogul debía de hacer. Y es que tanto poder se había diluido con ejecutivos sobrevalorados que les pagaban las millonadas y no valían la pena por malas decisiones que se estuvieron tomando que hubo una muy curiosa porque se le llegó incluso a prohibir el acceso a Tom Cruise al lote de Paramount. ¿Por qué? Porque cienciología, híjole mano, o sea, pero es una de tus grandes estrellas, caramba. Finalmente, en el 2020, a los 97 años, fallece el jefazo y Sherry finalmente llega a tomar las riendas del estudio, nombra a sus propios y leales trabajadores, pero por este momento la competencia ya no eran Warner o Universal, los otros estudios, sino, si recordamos, además de una pandemia que tuvimos, pues estaban ya establecidos Netflix, Apple, Disney, Comcast y Amazon y estos eran los nuevos enemigos. El negocio había cambiado y las reglas buscaban nuevos paradigmas. Entonces, para competir contra ellos es que surge Paramount+, que solo en 2023 le generó pérdidas de hasta 1.600 millones de dólares a la empresa. Esto, cuando todavía el tener un servicio de streaming era la moda, ya que, pues muchos querían controlar este sector. Y es que curioso porque cuando salió este servicio, este no mostraba su serie más exitosa, Yellowstone, de la cual, por cierto, tenemos el mejor podcast sobre esa serie y lo tenemos aquí en Churros y Palomitas, ahí lo pueden encontrar en el catálogo. Y es que los derechos de esta serie se habían vendido a un canal de la competencia para que lo pudieran tener en streaming y solo podías ver lo que pudo ser uno de esos mejores ganchos para que contrataras este servicio, pero en el servicio de Peacock, no en el de Paramount+. Y ojo, porque previo a los últimos intentos de venta, Paramount llegó a estar valorada en solo 9 mil millones de dólares en su totalidad. Cosa curiosa porque si se vendía por partes, por ejemplo, el negocio televisivo con CBS era más valioso que el estudio en total. Entonces, voy a especular algunos números nada más, las notas específicas las encuentran en la descripción del episodio. Los Patreon, desde luego, tienen todas las notas completas y el guión. Y es que imagínate que de 9 mil millones de dólares que te cuesta todo el changarro, CBS te cuesta como 4. Ok, perfecto. Y este estudio me cuesta como 3. Ok, y las cadenas de cine me cuestan como 2. Y este, el canal musical de MTV me cuesta como 1.5. Oye, pero es que todos en conjunto me terminan costando, me deberían de generar como 12 mil millones de dólares. Uy, sí, pero estás perdiendo dinero por Paramount. Entonces, la neta, mejor este, si quieres que te compre Paramount y el resto de los changarros, Paramount Plus y el resto de los changarros, CBS ya no te la puedo pagar a 4, sino como a 2.50, ¿no? Porque me estás bajando la inversión. Y ojo, porque en su mejor momento Shari llegó a ser la primera mujer en controlar un imperio mediático con un valor de 30 mil millones de dólares. Ese fue el punto máximo cuando ya estuvo en control. Y es que después Shari llegó a despedir a Bob Baskins por supuestos malos manejos. Yo ahí los cuestiono un poco. Y es que esto fue triste porque ella llegó a alejar a uno de sus lacayos más fieles. Y tras muchas conjeturas decide que Paramount no puede sobrevivir con las actuales condiciones. Y ¿sabes qué? Shari dice que debemos de vender el changarro. Y después de haber batallado tantos años para haber recuperado el negocio familiar y lograr consolidar todas sus partes, Shari, pues se rehusaba a venderlo como partes de refacción, ¿no? y es que ¿ustedes creen que podría encontrar un comprador con suficiente capital para llevarse la vaca completa en vez de unos cuantos filetitos? Hubo varias ofertas. Algunas solo querían las partes más lucrativas como la cadena televisiva como les mencionaba, pero Doña Redstone no quería dividir el imperio incluso en su peor momento y eso que ya las deudas la tenían hijo de mano hasta el cuello. Afortunadamente es que entonces llegó un ángel de la guarda y este ángel de la guarda se llamaba David Ellison. Y ojo porque David Ellison no es solo conocido por ser el hijo de uno de los jefazos de Oracle sino por ser el CEO de Sky Dance Media. Ha trabajado en colaboración con Paramount y es alguien que genuinamente ama al cine y no en la manera en que Red Hastings que es el cofundador de Netflix ama al cine ya que el ex CEO de la gran N roja vivía la experiencia gracias a los VHS vistos en la televisión de su casa. No, 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 no. David Ellison es alguien que ama el cine y muchos de los aspectos de la industria del entretenimiento incluyendo las salas y recordemos que la empresa que bien tiene como propiedad la mayor cantidad de acciones de Paramount pues precisamente tiene las salas de cine. Y es que también gracias a Ellison y a su compañía Sky Dance Entertainment es que se logró filmar Top Gun Maverick y gracias a eso llegó a romper récords de taquilla y gracias a eso llegó a salvar el cine en su peor momento. No sé si se acuerdan que decían que el cine ya nadie quería ir tuvimos pandemia varios años y Top Gun precisamente fue una de las cintas que lograron atraer grandes audiencias por primera vez después de unos cuantos años de encierro. Y resulta que después de tener varias discusiones varias ofertas rechazadas finalmente se accedió a que Sky Dance adquiriera Paramount y dentro de los acuerdos la compañía va a pagar 2.400 millones de dólares por la adquisición de National Amusement quienes son los propietarios de la cadena de cines de medio pilo en Estados Unidos y es gracias a esta compra que finalmente Sky Dance va a tener control completo sobre el estudio. Y es que dentro del pago también se incluyen 1.750 millones de deuda con lo cual los problemas de solvencia de Shari van a quedar completamente resueltos y ella creo que se lleva no me acuerdo si 400 o 500 millones solitos para su bolsillo que se los lleva como ganancia. Pero ¿de qué le va a servir comprar una cadena de cines que a una compañía que va a estar controlando un estudio? Pues bueno al menos lo que sí sabemos es que Ellison ama el cine y él se comprometió a invertir más en el negocio. Con esta compra Paramount le vende 4.750 millones en acciones a Skydance por lo que las licencias que controlaba para producción Skydance como la mencionada Top Gun finalmente van a quedar en el mismo techo de manera similar a como los X-Men cuando estos regresaron a Marvel después de la adquisición sí porque el control de algunas franquicias estaban por parte de terceros y ya finalmente Transformers y Top Gun van a vivir bajo la misma casa van a poder estar ahí las tortugas ninjas si así quieren y hasta si quieren el mismísimo Kevin Costner tal vez podría aparecer por allá. Pero el comprar el negocio el cual venía con una deuda considerable Skydance debe de mantener tranquilos a los accionistas y aunque prácticamente todas las acciones son propiedad del cielo bailarín Skydance ya que con la compra tiene el 100% de las acciones clase A que son las que las importantes porque con esas se puede controlar y votar en las decisiones en la mesa directiva que ese es un control que Shari no tenía ojo porque ella poseía el 77% de las acciones de este tipo entonces Ellison le compró sus acciones a ella más a otros accionistas que tenían este mismo tipo además pagó 1500 millones de dólares por las acciones clase B dinero que se va a ir a pagar las deudas y para estas Skydance está buscando reducir la deuda para finales del 2025 creo que primero un patrón de 2.25 para el 2024 y así ir reduciéndola poco a poco ¿qué es lo que gana Ellison con esto? pues mucho más de lo que ganó Amazon al adquirir la Metro Golden Media Amazon Studios por ejemplo no es considerado un estudio de verdad bueno no era considerado un estudio de verdad y el león de la Metro le daban cierta legitimidad con sus licencias digo ahí está Rocky ahí está Robocop por ejemplo y en el caso de Skydance aunque jugaban bien sus cartas no tenían el legado de Paramount y este chistecito de comprarse a Paramount le costó 4.750 millones de dólares tras comprarse su estudio en forma ¿qué se puede esperar del nuevo Paramount? pues bueno David Ellison es el nuevo CEO y es el jefe de la mesa directiva Jeff Schell será el presidente de la compañía y entre los dos ya trazaron un plan que implica ahorros y recortes de 2 mil millones de dólares 500 millones para el siguiente año y 1.200 durante el 2025 y el 2026 ya que se concrete la compra y en la junta con inversionistas algo en lo que se hizo mucho en mi opinión demasiado énfasis fue en la tecnología ¿por qué Ellison decía que Paramount sería un híbrido tecnológico como compañía? ¿cómo carajos lo va a lograr? pues fácil lo va a lograr gracias a la nube con lo cual se van a ahorrar gastos así como con el uso de inteligencia artificial para poder mejorar la creatividad y eficientizar la producción y desde luego mejorar los algoritmos de recomendación de Paramount Plus y su interfase si me compraste este discurso déjame decirte que tienes todo para triunfar como un ejecutivo deserebrado de Silicon Valley y mira que no te estoy agregando unos NFTs de regalo para que veas que hombre tú sí le sabes al negocio ¿no? híjole hermano este supuesto plan es muy nebuloso honestamente la tecnología se puede usar en los negocios si tú vendes esto como un producto como un servicio al estilo de NVIDIA o si se usa como una herramienta para facilitar tu producto como lo hace Netflix que es más estudio que empresa de tecnología aunque digan que tienen algoritmos mágicos y lo que tú sea pero bueno y aunque por años han evaluado a Netflix como esto pues nuevamente no es una empresa de tecnología Starbucks si a esas nos vamos y una referencia que muchos deben de ubicar es más Starbucks o el Oxxo yo prefiero el café Andati del Oxxo pero bueno uno que es más humilde en esas cuestiones ellos han implementado un chorro de tecnología en sus operaciones pero no las catalogarías como empresas de tecnología por eso lo mismo va a ocurrir con Paramount además recordemos lo bien que les fue a todos los estudios que quisieron posicionarse como empresas tecnológicas en la burbuja del streaming y fuera de Netflix Disney o Warner todos los demás servicios han ido desapareciendo poco a poco sobre todo esto que estamos viendo vamos a poder agregarle un detalle que es que la mayoría de los ingresos que tiene Paramount vienen de sus canales de televisión lo cual representa un 55% del dinero que entra a la compañía este negocio ha ido en caída gracias al streaming aunque hasta el momento para todos los que hacen transmisiones en ambos formatos en televisión ya sea de cable o por línea aérea o en televisión de streaming pues sigue siendo la mayor fuente de ingresos la televisión más tradicional aunque se ha ido reduciendo para finalizar ¿es la compra de Paramount algo bueno? yo digo que definitivamente sí y es que gracias a esto no se reduce la cantidad de los grandes estudios desde luego van a venir grandes recortes de puestos con la consolidación de Skydance y de Paramount eso es un hecho y va a haber varios despidos muy dolorosos pero estos despidos iban a venir de cualquier manera y esta inyección de capital le da tiempo a algunos de sus trabajadores de buscar otras opciones en un mercado cada vez más complicado pero es tiempo que no tendrían si se iba a la quiebra esta empresa hay otros aspectos por ahí y yo creo que otro aspecto que muchos no mencionan es la edad que tiene Ellison porque tiene 41 años y es que la mayoría de los estudios y ejecutivos de los otros estudios Zaslab tienen más de 60 años lo que implica y explica por qué se están buscando revitalizar franquicias de hace mucho tiempo de los 70s y de los 80s cuando estos viejitos eran jóvenes las posibilidades de alguien para entrar a la industria se han reducido tanto que los nuevos talentos son muy escasos además prácticamente todos los CEOs de las empresas importantes o de los estudios vienen de sectores financieros y poco o nada saben de lo que les implica hacer cine hacer películas ellos vienen de la producción no Ellis si es quien viene de la producción y según algunas fuentes cercanas busca ser una especie de anti Zaslab ya que él no quiere tener grandes presencias en las fiestas en Cannes y en todos estos lugares y mejor prefiere concentrarse en hacer un trabajo tras bambalinas y en hacer películas con la salida de los Redstone de Paramount termina el reinado de una familia que fue muy disparejo Sherry tenía muy buenas intenciones y genuino amor por el negocio familiar Ellison también tiene ambos pero él tiene el capital para que el negocio continúe definitivamente los mejores años de Paramount fueron en la época dorada del cine afortunadamente ha sobrevivido a problemas como la bancarrota que tuvieron en 1933 la pérdida de identidad en sus películas porque eran súper genéricas en los 40's hubo por ahí algunos casos también sobre monopolio que ya hemos explorado en otras entregas de The Dailies precisamente Estados Unidos contra Paramount y después pues resurgió con los 10 mandamientos en los años 50's tal vez hayan escuchado de esa película el libro no es muy bueno pero bueno y hubo malos manejos en los 60's tuvo un renacimiento en los 70's que nos trajo gracias a esto la legión de los barbones entre ellos gracias a eso tenemos a la serie del padrino una de las grandes sagas del cine los ciclos se repiten y esperemos que este marque una nueva etapa propositiva para uno de los pocos grandes estudios que han existido desde el surgimiento del séptimo arte con eso terminamos esta entrega de The Dailies honestamente si disfrutaron este programa ya saben que hacer suscríbanse dejen like compartan este episodio la investigación para este episodio créanme que me llevó bastante tiempo tenía un borrador del guión desde la semana pasada y estuve agregando y como mencionaba hoy en Twitter aclaro ya vamos a terminar y solo revisamos unas notas no hombre vamos a agregarle por lo menos menciones de los algunos de los desmanes del Tata Redstone y esas cuestiones y desde luego gracias a todos los que nos apoyan con sus suscripciones y desde luego a todos los que nos apoyan en Patreon si encuentras algo de valor con este programa me echas muchísimo la mano con las aportaciones en nuestro Patreon y también tenemos otros métodos de donación y vas a ver a todos los nombres de todos los que nos apoyan a continuación gracias a ellos es que tienes este programa empiezan a favor más y va a сторон Gracias por ver el video.